Ya le dije al corazón que lo has dejado claro Que le agarraste carretera pues alguien te espera Pero este terco corazón me hiciste que te llame Aún no se acostumbra estar sin ti Es un cobarde Ya intenté convencerlo Pero la verdad Es que no puedo Es un terco corazón que no te olvides Que todo el día siempre me está fastidiando Aunque le he dado opciones no quiere cambiarte Y es que nunca lo había visto así Tan enamorado Tan idiotizado Es un terco corazón que sigue vivo Que guarda la esperanza de que un día regreses Aunque le he dicho más de un millón de veces Que tenemos que seguir sin ti Que tu corazón Ya se olvidó Ya se olvidó Aunque le he dicho más de un millón de veces Aunque le he dado opciones no quiere cambiarte Y es que nunca lo había visto así Y es que nunca lo había visto así Tenemos que seguir sin ti Porque tu corazón Ya se olvidó Debido de mí Y es que nunca lo había visto así Y es que nunca lo había visto así Y es que nunca lo había visto así